Dios, el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Oh, aleluya Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi amor Levantamos a ti, cántico de gratitud Y agradecemos por tu alma en nuestras vidas Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en ti y en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi suerte Y damos honor a ti Porque tú eres bueno Porque tú eres grande Porque confío en ti No seré avergonzado Porque confío en ti, papá No seré volvido Tú eres fiel, tú eres fiel, amado No hay nada como tú No lo sé, compara a ti Amado de ti, tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia puso en mí un cántico de amor Eres el más hermoso Eres el más precioso Tu presencia es mi lugar Tu presencia es mi lugar Mi refugio, mi Señor Mi refugio, mi Señor En ti confío, mi amor 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 Y no seré movido Correremos, oh Señor Y no seré movido Y no seré reemplazado porque tu gracia y tu amor Me rodean, me vuelven a ser mejor Tú haces todo nuevo, tú haces todo nuevo En tu presencia encuentro sanidad, en tu presencia encuentro libertad En tu presencia encuentro sanidad, Señor Tú sanas las heridas, Tú sanas el corazón Tú eres grande red, grande red Los cielos cuentan la obra de tu mar Los cielos cuentan tus parafitas Las cuales son innumerables red Las cuales son innumerables red Digno eres, digno eres, poderoso, majestuoso Digno de adorar, digno de recibir la gloria Digno de recibir la honra El poder y la majestad sean solo a ti, Señor Amén 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 Gracias por ver el video.